Gerardo Guadamuz y los asociados de la Cámara de Turismo del Golfo Dulce en Golfito se reunieron para restaurar la fuente que se ubica en el Parque de Bellavista de Golfito. La obra fue pintada y resaltando sus colores azul y celeste. Este proyecto afirman que lo llevan a cabo con el fin de que los diferentes espacios se encuentren en muy buenas condiciones. Esta maravillosa obra se ha logrado restaurar gracias a la ayuda de don Gerardo Guadamuz y los afiliados de la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, los cuales han aportado de forma importante para restaurar esta fuente y como parte de la Cámara de Turismo nos encontramos en la total disposición a poder ayudar a todo el cantón a renovar esos lugares tan emblemáticos de Golfito. Acá los dejo con esta maravillosa vista, un gran logro de parte de la Cámara de Turismo y gracias a todos los que nos han ayudado, esperamos poder contar con su apoyo más adelante y poder seguir invirtiendo en infraestructura, en los parques, en las plazas de Golfito. Asimismo, hacen un llamado a la población para que conserven estos espacios.